¿Es que esta reliquia así muerta o qué? Es que no lo he visto la verdad. ¡Hostia pues! ¡Oh! ¡In your fucking face! Me he quedado la kill, lo siento. Like de timo. Ya sabéis chicos, vamos a ir con estas runas con Nautilus, ¿vale? Réplica, evidentemente al inmovilizar, toma hostia que le das. Además aguantas un montón. Esto para aguantar más cuando te pones un escudo. Perfecto con la W Nautilus. Te hacen daño y aguantas más. De la misma fuente, evidentemente. Inquebrantable. Aguanta más armadura y resistencia mágica. Me entregaré de galletas para tener más sustancia en línea. Prospicación cósmica. Tenemos ante los hechizos de invocador y objetos de activos. Y luego velocidad de ataque. Muy importante las chiquititas con Nautilus. Porque aprovechamos así la pasiva del W cuando la activamos, ¿vale? Se reto bastante, parece que no. Pero el daño en Nautilus, cuidado, ¿eh? En early game. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Exacto, guapo. ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos con Nautilus y con todos los timos que tengo aquí. En el emoticono. ¿Para qué más? Teniendo el like de timo. ¿Para qué? ¿Para qué más? Toma el like de timo. Más este like de timo simuliza el like que le vais a dar al vídeo. Vale, pues nada, vamos a ver qué tal, chicos. A ver, sí que es verdad que con Nautilus me quito las marcas de la Q. Ah, vale, se ha quitado solo. Ah, de cuando juegue con Xana, vale. Ya sabéis, este es el rango. Lanza una... Lanza la mierda que tiene en la mano. El ancla y si pillas a un enemigo lo atraes, pero tú vas hacia él también. Entonces os chocáis en la mitad, más o menos. Y también si lo tiras contra muros, pues te enganchas al muro y vas hacia el muro. Para escapar está bien. Y de ahí, bueno, el tema de la pasiva, pues ya sois el primer golpe, estunea al enemigo y le hace más daño, evidentemente. El stun S de la pasiva la tenéis que jugar muy bien junto con la E. La E es más que nada para ralentizar. Entonces, deis el básico y en cuanto se le vaya a acabar el básico y se empiece a mover, le tiráis ya la E. Yo al menos es lo que hago para maximizar un poco más el CC que tiene Nautilus. Y el tema de la W, os comento. A la hora de activar la W, además de conseguir el escudo, hay una cancelación de animación que es dar un básico y rápidamente la W porque el segundo básico sale gratis. Vale, tú das un básico, metes la W y rápidamente es como que hace Nautilus, le ves como hacer. Mueve ahí el ancla como si pesase un kilo y no 300 y mete un básico todo rápido. Vale, a ver, Kidling y Rattle. Es un bot un poco toca pelotas, la verdad. Vale, por cierto, la mierda esa que sale es pues de la pasiva, ¿vale? Hasta que no se quita, pues es que la pasiva no la puedes usar con ese mismo objetivo. Lo bueno de pasiva Nautilus es que la puedes usar una y otra vez contra distintos objetivos seguidos. Y ahora es que yo me metía, pero es que ni de coña. Además, si me meto ahora y pillo a Kidling, por ejemplo, hay mucho minion en su zona. Terminaría perdiendo. Lo que sí que puedo hacer es intentar ayudar a pulsar un poquito. Con cuidadito. La puntita nomás, güey. Ahora lo que tendremos que hacer es jugar a Recibo porque le sacamos su nivel. Ahí está. Vale, perfecto. Mira, lees. Sí, quítanse. Vale, perfecto. Ese prender lo mata. Perfecto. Y lo mato yo, fuck. Bueno, cosas que pasan. La vida es dura, el lo el peor. No. Vale, perfecto, perfecto. Nice, 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 nice. Puta Nautilus, tío. Es un champ de la hostia, la verdad. Me quedo el gordito. Jungla enemigo es Bolly. Ok, puede bajar perfectamente. Vamos a guardear. Tampoco me preocupa mucho Bolly. Ahora mismo. Vale, bien. Vamos bien. Me he llevado yo la kill, una putada. No sé si ha sido por un básico del final o por el prender en sí. Creo que ha sido el prender. No, no estoy seguro. Pero bueno, vamos a pierna las botas de una. Y si voy a ir a por revestimiento, os comento. Son todas des, ¿vale? Solo hay una P, así que 100% esta. Pensad que estáis entre punteras de acero revestidas o botas de mercurio. Estas están orientadas al AP o al CC, sobre todo, por la tenacidad también. Pero vamos. Y estas al bloqueo de daño recibido por parte AD y te da armadura, así que anti-AD. Así que vamos a ir con esta bota, ¿vale? Sí que es verdad que con Nautilus yo lo que solía hacer era ir con... ¿Dónde están? Las simbióticas. Qué mierda. No. Bueno, iba con esta jola de rapidez muchas veces, pero nada. Renta malas revestidas para aguantar. Vamos a... De una, ¿eh? Vale, he hecho el flash para que aproveche ahí. Vale. Y ahora me activo la W al final, ¿vale? El tema de la W muchas veces podéis usarlo para medio trollear, ¿vale? Porque la gente no se lo suele esperar. Ahora le estuneo. Le estuneo. Bueno, da igual. Nah. Ah, contra esta ya no... Vale, worth it. Bastante worth it, la verdad. He ido muy agresivo y evidentemente Trantel está bastante cerca. Y soy un puto Nautilus, así que... Yo mando. Activamos la W. Por cierto, la W hace daño en área también, ¿vale? Además de escudarte. Además, la skin está muy un montón, porque si os dais cuenta, cuando me pongo la W, sale... Le hace el casco. Y se le cierra. Es la hostia, tío. No te molesta gracia. Es brutal. Esta skin es de la mejora del juego. Y quien diga que no le reviento la boca. Y ya está. Ahí está. Pillada. Cuidado con rel aquí, ¿vale? Pero yo creo que más o menos... Es que aguanta bastante rel. Es que aguanta muchísimo rel. Vale, boli. Evidentemente. Vale. Iba siendo hora de que bajase. Vale. Abajo para nada. Para saludar. Vale. El Drake está... Es muy probable que se lo hagan. Me voy a quedar por aquí. Además tengo potión. Me quedo... Me quedo el guard... Ok. Pues para mí. Brandon, un abrazo. Primero me revienta la boca a besos. Ja, ja, guapo. Ja, ja, ja. Cabrón. Vale, boli está en bot. Vale. Sigue en bot side. Se va a hacer los picuchillos ahora. Así que... Va, 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 va... Uf. No, no, no. No va, que es, no va, que es. Vale. Vamos a usar las bolitas azules. Nos queda una. La guardamos para el gordito. Vamos a pulsar esto un poco. No, sin querer con la E. Mateo, minion, fuck. Pues ya no me quedo gordo. Fallo mío. Porque soy imbécil. No, no me voy a meter. Podría meterme contra esta, pero no. Ni de coña. Con Rel no. Me meten demasiado CC luego y hasta luego. 27.000 nos lleva a mí mi Fortune. Uy, 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 uy. 36.000 skilling. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Vale, a ver. A Ciremit. Vale, Wukong va uno a uno. No, este. El pibe este el que sale en el Shante. El Shante este está... Va uno a uno también. O está bastante el Shamp, la verdad. Está bastante equilibrado. Va, qué coña. Equilibra una polla. Está roto. No, mi Pink. No. No, golfa. No, golfa. No. ¿Quién te ha dado permiso? ¿Quién te ha dado permiso? No. Aléjate. Aléjate. Bicho. Bicho. Vale. Hasta luego, Friki. Ja, ja, ja. Jódete. Vale. La que he hecho Miss Fortune ahí es para que no vayan los minions a la torre. Porque si no los pierdes seguramente puedes hacer un poquito de Body Block y ya está. Y eso sí, intentad no meternos en una pelea, sobre todo a full, cuando en la oleada de enemiga hay un gordo. Sobre todo en early game, ¿vale? Porque el gordito parece que no, pero mete bastante el cabrón, ¿eh? Mete unas hostias guapas. Da unos guantazos así, siniestros. Vale, bueno, ahí... Tengo que aprovechar muchas veces esa de Miss Fortune para tirar alguna Q y pillar a Kirling. El problema es que cuando pilla a Kirling va a ir rel de una por Miss Fortune. Y tiene un CC también jodido. Vale, tiene un pink rel, ¿vale? Aún no lo ha puesto. Así que hasta que no lo ponga, no creo que vaya... Que ponga yo el guard. A no ser que pusemos mucho entonces, sí. Bueno, me quería que se mine, pero parece que no. No, no le tenía que pillar puesto el prender. Me motiva, me motiva ahí que flipas. De haber tenido mi R, sí. Pero no, no. Me motiva que flipase hasta el prender ahí. Que te cagas. Vale, efectivamente. Está clarísimo. Estamos pulsando la línea. Evidentemente va a venir. Vale, perfecto. Lo es lo que os he dicho, ¿vale? Básico W y hacéis el básico de gratis, ¿vale? Ahora estoy unido a Bolling. ¿Le atlalentizo? No, no le llevo. Vale, perfecto. Creo que matamos a la Bolling. Tengo la Bolling. ¡Uy, hija de la gran puto! Estaba de puto. Había salido muy bien, ¿eh? Tengo la R, tengo la R. La R up, la R up, la R up. Vale, el Drake. Sí, vamos a hacer el Drake mejor. Tengo R. Me quiero meter, me quiero meter. El Bolling no vuelve ya. Yo creo que se le ha quitado las ganas al Bolling. El Bolling ha dicho, hostias, tú. Que el Nautilus está amazado. He dicho, es un Bolling, tío. Es un Bolling. Vale, vamos a ir para acá. Vale, Drake hecho. Es el de montaña más. Perfecto. Podríamos intentar un GANKEAR a Ciembra. Ah, es que... Si contra Zir... Buah, ha tirado la R, Miss Fortune. Lol, 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 lol. ¿Es que esta Rell casi muerta o qué? Es que no lo he visto, la verdad. Hostia, pues... ¡Oh! In your fucking face. Me he quedado la kill. Lo siento. Like de Teemo. Ya solo por esa kill, chicos, quiero un like. Por haberle quitado la kill a Miss Fortune, darme un like. Like de Teemo. Vale, perfecto. Ya sabéis, la R, ¿vale? Lo que hace es... Tiene todo este rango. Se lo tiras a un enemigo y entonces van habiendo como unos socavones en el terreno. Que termina jodiendo a todos los que pillen el área. Digamos que la R, una vez la tiras, la R de Nautilus, fija a Kittling y va hacia Kittling. Pero empieza como a... Empiezan como a bombardear. Yo qué sé. Aquí se explica mejor. Hostia, ondas expansivas. Eso. Y entonces esas ondas expansivas lo que hacen es... Hacen... Tiran al enemigo por el aire. A ver que me pillo. Estamos jugando bastante bien. Vamos bastante bien. Voy a ir a por la ejida de fuego solar. Si fuéramos mal, iría por el solar y de hierro por el escudo de la activa. Pero como vamos bien, voy a ir a por la ejida de fuego solar para hacer daño y para quedarme más kill. Así que eso. El tema de la R es... Y luego evidentemente cuando ya llega el enemigo, al campeón enemigo, el que ha seleccionado, ese sí que le manda a volar y a tomar por culo. Y le hace daño a pedir eso. Pero está bastante bien una teamfight. Si lo juegas de manera táctica a la R, puedes levantar a varios. Y toca las pelotas. Así a dos manitas. Mira. Al nivel 1 si tienes la W de... Oh, mira. Un pink para mí. Para mí. Quiero el pink. Quiero... Hija de... Nada. Hay que jugar... Cuidadito, cuidadito aquí. Ah, te pillé. Y la R. Y ahora prende. Justo ahí al final. Ralentiza a ambos. Estuneo también a rel. Con la pasiva. Nice. Y no maximizamos esto. Vale. No sé dónde está CIR. No sabemos dónde está CIR. Más bien. Hay que tener cuidadito. Vale. Va bien la partida. Sinceramente 2-0-3 vamos bien. Yo creo. Vamos bastante bien. Bueno, vamos. Voy. Me quiero decir. Porque he dicho 2-0-3. Digo, voy bien. Buah, chaval. Habí visto ese gancho. De Challenger. No, la verdad es que lo he echado a puesta. Vale. Es que... Si le doy ya quedaría demasiado bien. O sea, no puede ser. He dicho, voy a fallar la apuesta. Esa igual. Esa he dicho. Voy a fallarla. Vale, me quedo gordo. Uh. Ahí me tenía que haber puesto delante de Miss Fortune. ¿Cuál es la putada? Que Nautilus es un puto gordo. Y a ser tan gordito como haya un Minions, de por medio se queda medio pillado ahí entre los Minions. Es un comedorito, Nautilus en realidad. Vale. Relay de hacia aquí. Así que es muy probable que haya puesto ahí un guard. Así que ahora en cuanto vaya, tiro el lente del oráculo por esta zona. Que solamente haya puesto un guard. A no ser que se haya adelantado y haya puesto una aquí para ver antes a Trundle. Pero lo dudo, la verdad. Ha tardado mucho en venir, es probable que haya guardeado por aquí, para ver a Trundle. Vale, se han quedado una placa aquí. Es más, voy a pasar el lente del oráculo. ¿Ves? Es lo que os he dicho, ¿vale? ¡Oh! Casi le robó el blue sin querer, tío. Quería dar al guard y le he dado el blue. Me cago en la puta. Un poco más si se lo robó. Vale, que eso. Es lo que os he dicho, ¿vale? Era muy probable que el guard. Depende de lo que tarde el support en volver. ¿Sabes dónde lo ha puesto? Más o menos. Como odio esa mierda. Tiro la R de una. ¿Ves? Eso es lo que hace, ¿vale? Socavón, socavón, socavón. Y siguen los socavones. Y ahora tiro la Q. Evidentemente, os aconsejo que con Nautilus... Y me la quedo yo. ¿Pero qué coño te pasa, Nautilus, tío? Gordo cabrón. Tantos doritos no son buenos. Hola, Kidlin. Nada, da igual. Cojo el terreno. Bueno, vale, venga, dame básicos. Venga, venga. E, TP, teleport, 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 teleport. Gukon. Siempre odiaba ese champ, tío. Bueno, odia a todos ahora. Del LOL, así que. Uh, la R de Kidlin. Cuidado, eh. Como me la tiré, me puede mandar al otro barrio. Vale, voy a... Aquí había un pink, eh. Vale. Ves, es lo que os he dicho. Básico W y rompéis más rápido los wards. Es un pequeñito tip con este pendejo. La oposición celestial me mola. Cuidado. Así vamos más tanquecitos. Vamos a aguantar más. Reducido mientras tenga la escudo. Ha tirado la R de Kidlin. Ok. Podría gastar a Miss Fortune. No sé, estoy ahora mismo muy tonto, eh. Con las Curs. No me hagáis caso. No me lo tengáis en cuenta. Es la demencia. Voy a hacer 30 ya, así que. Va, el Drake está. Mostraría a guardar por aquí. I'm puto coming. Hola. Uh, pues le podría haber jodido el baqueo a Miss Fortune con la E. No sé si la tendría en CD o algo, pero... Vamos a pusear. No está aquí el link. Tenemos que empezar a pusear ya la línea porque... Mira Top como está. Pues vamos a meter presión aquí también. Creo que aguanto con la... Ahí está. Aguanto. Oh. El puto prender. Estaba todo calculado, tío. Digo, hago flash, tiro una W y me quedo justo, tío. Y me he quedado justo, pero tenía el prender, tío. Ah. Duele. Eso duele. Fuck. Bueno, entonces, bien. La puta es eso, que ahora mismo... Uah, ¿se han rindido? Buah, yo esto lo subo. Os jodéis. Siento que la partida ya dura tan poco, pero ha estado bien. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien en fase de líneas, que es lo importante. Así que nada, chicos. Un placer. Darle like, darle amor y... Hasta la siguiente. Ja, ja. 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 Ja.